Música Poniendo en marcha obra, inaugurando esta Secretaría de Obras Públicas con todo lo que esto implica, digamos máquinas, tracabatos, tractores, camionetas y todos los camiones que son los que prestan servicio por eso hoy, una gran jornada con todo el departamento de Río Chico inaugurando este gran playón, este gran taller para obra pública con más de 22 equipos de la Municipalidad de Aguilares conducido por Elia Mancilla, acompañado por Sergio Acá vamos a tener las oficinas, van a tener baños todos los obreros así que este es un lugar donde van a tener la tranquilidad para movilizar y hacer todas las maniobras para salir a trabajar todo lo que es obra pública una gran jornada con todo el departamento de Río Chico con los señores intendentes Elia Mancilla con todos los delegados comunales y con todos los dirigentes Música